Cumplen exactamente seis meses del asesinato de mi esposo, Juan Pablo Jiménez, un dirigente sindical, como pocos en este país, un gallo tremendamente honesto, que lamentablemente tuvo que pagar con su vida el hecho de pelear por los derechos de los trabajadores. Obviamente es un día muy difícil para nosotros como familia, después de que han ocurrido seis meses, aún no tenemos claridad de lo que ha pasado con él. Pero no importa el tiempo que nos lleve, vamos a continuar en esta lucha de descubrir qué pasó exactamente con Juan Pablo. Sentimos que hubo un acallamiento a lo que él estaba haciendo como dirigente sindical, porque no fue capaz de quedarse sentado en su escritorio mientras desfilaban ante él montones de injusticias. Un tipo que quiso hacer con una conciencia social tremendamente encendida en su vida. Un hombre muy valiente, que no cedió ante las presiones de los grandes, que así se dicen llamar, no cedió ante sus presiones. Por eso Juan Pablo no está con nosotros hoy día. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan Pablo? ¿Exactamente a quiénes sienten ustedes que estaban molestando? ¿Qué parte de su actitud no sindical se encontraba en ese momento? ¿Qué les indica a ustedes con claridad que esto no es la bala loca de la que estoy tratando de hablar por ahí? Juan Pablo se encontraba desarrollando varios proyectos dentro de la empresa. Ellos habían tenido un periodo de negociación colectiva bien complicado a finales del 2012. Estaban negociando como sindicato y Juan Pablo, bajo la asesoría de una abogada muy capaz, lograron acogerse a un artículo de ley que les permitía negociar en un año y medio más. ¿Qué significaba eso? Que durante este año y medio más se mantenían las mismas condiciones que tenían hasta ahora sus compañeros. Y obviamente eso le molestó mucho a la gente de la empresa que Juan Pablo pudiese acogerse a eso. También llevaba una lucha bien fuerte contra un arnés de seguridad que estaban tratando de implementar debido a un accidente con resultado de muerte que hubo acá en esta empresa. Como medida la empresa quiso imponer este arnés de seguridad para evitar las caídas, pero aumentaba el riesgo de electroclusión. Juan Pablo no estaba en contra de que se implementaran nuevas medidas. Sí quería el equipo adecuado. Y tuvo una fuerte lucha con los dueños de la empresa en cuanto a conseguir el equipo necesario que cumpliera las normas que requería un trabajo tan riesgoso como ser un electricista en altura. Y obviamente tú me preguntas por el hecho que si nosotros creemos o no es el tema de la bala loca. Obviamente que no creemos. Estamos rodeados de varias construcciones de dos o tres pisos. La teoría de la PDI dice que la bala salió detrás de la Coca-Cola, que está a distancia de acá, que pasó por arriba de la Coca-Cola, que fue un disparo que salió de una balacera entre dos pandillas, que pasó por arriba de este edificio, pasó por la gerencia de esta empresa que tiene tres pisos de alto. Juan Pablo estaba bajo un techo en ese minuto, cuando recibe el balazo en su cabeza, debajo de un techo con vehículos de frente, con muchos obstáculos. Y justamente una bala que viaja un kilómetro de distancia pasando un montón de obstáculos, es tan certera que cae directo en su cabeza y le arrebata la vida. Si me preguntas a mí como esposa, es muy difícil de creer esa teoría, es muy, muy difícil, porque cuéntame eso en una película, en una película de ciencia ficción, o estas famosas series que podemos ver en la televisión. Estoy absolutamente convencida de que esa no fue la razón por la que mi esposo no está con nosotros. Es muy doloroso de pensar también, porque que le arrebataron la vida sin tener en cuenta que detrás de un dirigente sindical hay una familia, hay un trabajador honesto. Mi esposo llevaba 10 años trabajando en esta empresa. Y si no me equivoco en los cálculos de tiempo, alrededor de dos años como dirigente sindical. Y un tiempo en el que él se preparó, estudió, quiso hacer las cosas de la manera correcta. Y siento que es por eso que el Pablo no estaba ahí día, porque quisieron acallar a un dirigente honesto, a un dirigente que quería luchar por los derechos de los trabajadores. ¿Qué quería Pablo? Que sus compañeros pudiesen pasar tiempo con su familia. Él también, que pudiese pasar tiempo con nosotros, porque las jornadas de trabajo aquí son muy largas. Dos, tres turnos, trabajar días feriados, y chuta, sacarse la mugre para tener un sueldo relativamente... que te alcance justo para vivir, porque la verdad que no son grandes sueldos tampoco. Entonces, la lucha de Pablo era esa, que pudiesen tener mejores condiciones de trabajo, mejores sueldos, que pudiesen pasar tiempo de calidad con su familia. Quería que fuese remunerado como es justo el trabajo de ellos. Fue un trabajo riesgoso y que se les reconociera por tal. Entonces, es una lucha que nos queda a nosotros por delante también poder descubrir qué fue exactamente lo que pasó con él. Yo no puedo traicionar a la memoria de Juan Pablo, no puedo quedarme con la primera teoría que dicen ellos, y teniendo la firme convicción de que no fue eso lo que le quitó la vida a mi esposo. ¡Nosotros! ¡Buen gracias! ¡Buenänn